Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Miren lo que traigo aquí Mario, ¿compraste rosas Mario? No, las... ¿O compramos las rosas? No, voy a venderlas, ahorita aquí vemos todas Digo que en unas 25 pesos cada una Exacto, como aquí las... Así las venden aquí, eh Como en 2 dólares No, no se crean, lo que vamos a hacer hoy Vamos a regalar rosas para las mujeres hermosas Pues como hay bastantes mujeres hermosas No creo que nos alcancen Mario, pero Vamos a regalar poquitas Aunque no es día de la madre, ni día de la mujer Ni día del amor y la amistad Pero vamos a hacerles Y te regalo para sacarlas una bonita sonrisa Exacto, nada más para sacarlas una bonita sonrisa Y a ver qué reacción tienen Porque hay muchas mujeres que no les regalan rosas No, y la verdad si no les regalan rosas No sé por qué, pero la verdad si se lo merecen Cualquier mujer Exacto, y pues ahorita vamos a empezar con la primera Vamos a buscarlas Claro, tienen que estar solteras Porque si tienen pareja o novio ahí sí es peligroso Es peligroso, al rato se va a enojar el novio Se va a poner celoso Exacto Y vamos a acabar con la relación Mario Vamos a seguirle La rosa para una linda daba Es gratis Es gratis, es gratis De nada Pero fíjala como va allá Va viendo la rosita La va viendo así como que Ay, no se la cree Va así ¿Será de verdad o será de mentira? No se la cree Y pues miren aquí está un buen amigo Hola También ahorita viene César Nuestro amigo del video pasado Sí, exacto Al que sabe toda la cascada Ahorita también lo vamos a hacer que conquiste ahí a alguien Sí, vamos a hacer lo que entregue una rosa también como nosotros Hola, hola Hola, hola Todos los goles se van a meter Mario No, exacto A ver, nos fallamos mucho Una rosa por una linda Exacto ¿Quieres una también? Sí, también a las 3 A las 3, dale a las 3 Es muy bonita, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Hasta luego Hola Hola ¿Te puedo regalar una rosa? Una Gratis Gratis Ningún precio Ningún precio Para mujeres bonitas y hermosas Como tú Qué bonitos ojos ¿Cómo? Ah, listo Bien, bien, muy bonitos ojos Sí Me enamoré Me enamoré, la verdad sí Quedé hipnotizado con su mirada Me voy del país, ahorita viste Es que pensaba que lo estoy vendiendo Eh, decía No, no, no Por eso, Paul le dijo No, es gratis Ya pues, ah, ok Hola ¿Puedo regalar una rosa? Regalada 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 Esté regalando a las chicas hermosas Exacto ¿Qué es tu nombre? Perla Perla Ah, qué bonito nombre Sí, de rápido es Mario Ah, Mario Otra Otra Ya me gustó Ah Jajaja Te voy a dar, te voy a quedar un chingudo Jajaja Ya se va a acabar el ramos solo, ¿verdad? Sí, sí Hola Muy bonita Muy bonita Bye bye Good Friday Ya ves Mario, qué rápido es Nomás es perder la pena, ¿verdad? Claro que sí Sí, pero es que sí da nervios a veces porque Obvio va a dar nervios siempre No sabes la reacción, si te vayan a dar una cachetada O te vayan a jalar las leñas O se vayan a enamorar de ti Jajaja Pues bueno, miren, aquí nos encontramos, miren Aquí está César También va a repartir rosas en este momento También lo vamos a hacer que reparta rosas A ver qué tan bueno es para conquistar Ahora le toca a Paul dar una flor Aquí está Ahora le toca el turno a Paul Como pueden ver, tú nos hizo un poco de noche Está el atardecer, pero vamos a continuario ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¡Pete! ¡Adiós! ¡Qué rápido! ¡Arrebató la rosa! Es que no quería Paul, no quería Pero bueno, se les da una rosa solamente por Sí, por ser hermosas y para que se alegren ellas también Vamos a ver Paul, ¿qué te dice? Hola, ¿te puedo regalar una rosa? Es gratis Es tan bonita y regalada Completamente regalada para ti ¿En serio? ¿Completamente gratis? En serio, te la regalo La aceptala, por favor Hola, ¿te puedo regalar una rosa? Es que me parece muy bonita Es completamente gratis Para la mujer se aboniza ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Laura ¿Eres de Puerto Vallarta? ¿De dónde eres? Francia ¡Oh! ¡Del otro lado del mundo! ¡Wow! ¿Babies o mayores? ¡Viejos! ¡Mayores! ¡Bye, bye! ¡¿Es para ti?! ¡Aja! ¡Aja! ¡¿Qué es la regalada?! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Es gratis! ¡Es gratis! ¡Es gratis! ¡Oh! ¡Mateado paura! Te la regalo, gratis, porque eres un mojita Pues miren, aquí llegó mi primo chino Ya es un rompecorazones, es experto ya en eso Exacto Él nos enseña rápido ¿Les gustan las rosas? ¿Les gustan las rosas? Míralo Que no les dé pena, no hay problema Estamos regalando a Rosas el día de hoy Y después se desean para los rosas si te gustaban las rosas ¿Sí les gustan las rosas? Sí, sí ¿Cuándo fue la última vez que le regalaron a Rosas? A mí diario me regalan las rosas ¿Y a ti? Diario nos regalan las rosas Entonces son chicas plus ella Porque si nos gusta, pero... Pero se quedan muy bien Me dan pena también Son chicas perrosas Exacto La verdad sí están muy bonitas Gracias Así que una rosa para otra rosa Exacto Gracias Vamos a ver si se anima a dar una rosa Mira, mi primo chino ya se animó a dar Oye Exacto Dale la rosa, Paul Te voy a dar la rosa más grande Te la regalo para ti No, pero de veras Ve escogiendo También tú Tienes que dar una A ver qué tan buenos son para conquistar Para conquistar mujeres No, no Te batió, ni modo Te regalo una rosa En serio, gratis Porque esta es muy bonita ¿Cuál es tu nombre? Jennifer Jennifer Ok, gracias De nada Bye bye Hola ¿Puedes mirar más o menos estos tipos de videos? ¿Sí? Muchas gracias Muchas gracias Pues bueno, finalizamos este video aquí Pues se nos hizo muy tarde, la verdad Y pues como ven ya es de noche Y pues espero les haya gustado este video Vayan a seguir aquí a mi amigo César Ajá A Osvaldo también ¿Entiendes Instagram? P.Ovaldo Y el tuyo César, guión bajo, Ramza Y también nuestro primo chino Ok, bien, lo encontramos también Joana, la rosa Exacto, es valiente Espero que le den like Se suscriban Activen la campanita Y también recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Instagram Que estarán apareciendo aquí Y también en Facebook Porque ya estamos en Facebook Ajá, exacto Den seguir y like para la página de Facebook A ver si les gustó este tipo de videos Y para seguirlo está haciendo Sí, exacto Ahí escriban en los comentarios Si les gustaría una segunda parte de este video Y ahí estaremos haciéndola A ver si hoy sí se anima César De la rosa Escribase banda Ajá Y nuestro primo también Y pues bueno Aquí finalizamos este video Nos vemos hasta el siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal!